Bienvenidos. Creo que es la tercera vez consecutiva que venimos, o segunda, algo así. Increíble, la cantidad de gente que hay allá afuera es impresionante y siempre tocar en un lugar tan grande con gente que te reciba también y además fuera del Distrito Federal es increíble. O sea, nos gusta mucho poder hacer masivos y conciertos fuera de la ciudad y en Puebla siempre nos han tratado increíble y estuvo padre. Y aparte, compartiendo con amigos, con modelos. Muchas gracias. Comenzamos con la primera pregunta. Buenas noches. Nos vemos otra vez después del Festival Allá en Cholula. El 26 van ustedes a presentar su disco en el Metropolitan. Ya no oímos porque estábamos acá. Ustedes cantaron alguna de las canciones de este nuevo disco, algunos temas. Y otra de las preguntas es, tengo una duda. ¿Ustedes empezaron en 1993? ¿O cuándo? ¿Cuándo van a celebrar su 25 aniversario? Sí, es cuando quiera. El grupo empezó en 1989. Pero podemos celebrar cualquier año, está padre. Estamos la verdad bien contentos de estar sacando un nuevo disco de La Respuesta a la Gente y ahorita les platico a Luz sobre las canciones que tocamos. Pero la verdad bien contentos de eso y más que preocuparnos por cuántos años vamos a cumplir. Estamos disfrutando de este nuevo lanzamiento. Nuestro nuevo EP, Borregos en la Niebla, tiene cinco canciones. Y de esas topos que tocamos hoy, dos. Que son 1987 y Cisne Negro. Bien, vamos con la segunda pregunta por parte de los medios de comunicación. ¿Quién quiere preguntar? Hola, Maricruz, una segunda pregunta. Mi pregunta es, ¿por qué el disco se vive en dos? ¿Por qué no se pierde? Creo que responde a la manera en la que se está consumiendo la música y que la gente está escuchando los discos. Que si haces un disco de diez canciones, corres el riesgo de perder por ahí unas cuatro canciones que se quedan en lo largo del disco de diez canciones. O sea, la atención de la gente la tienes como por menos tiempo. Entonces pensamos que de esta manera podemos enseñarles cinco canciones que las escuchen, que las consuman así al máximo y tengan expectativa para lo que viene. Eso por un lado. Y por otro lado también, Borregos en la Niebla es un concepto que está como pensado de cierta manera en que queríamos también captar la atención de la gente con cierta temática y ya que los pegamos, darles como las otras cinco canciones como acabando de redondear la idea musical. Entonces, ¿cuáles son esas dos razones por las que está dividido en dos? Borregos en la Niebla 1 y Borregos en la Niebla 2. Pues creo que Borregos en la Niebla es un disco que se concibe en un contexto social muy particular. No somos ajenos a lo que sucede en la vida, tanto en nuestra vida personal como en la vida social de nuestro país, como en la vida social del mundo, social y política. Y aunque a veces tratamos de estar concentrados en la cuestión como muy personal, en este caso fue difícil alejarnos de eso. Borregos en la Niebla habla del potencial que tienen las masas súper conectadas por las redes sociales y por la internet y la cantidad de información que tenemos y la poca claridad que tenemos sobre qué es verdad. Por un lado, podemos reaccionar como masas con muchísimo impacto, más impacto que antes, y también nos pueden manipular mucho más fácil que antes. En ese contexto y en ese momento es que se concibe Borregos en la Niebla y por lo pronto plantea esa problemática a lo largo de las cinco canciones. Bien, gracias a los medios de comunicación, gracias a la Lucena Ciega. En este momento les voy a...